El Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Quintana Roo aplica exámenes de ingreso para aspirantes a policías ministeriales. Tan solo el martes, 52 solicitantes realizaron la evaluación inicial, pero la convocatoria permanecerá abierta, por lo que la Fiscalía invita a los interesados a que acudan a sus instalaciones en Chetumal y Cancún, pues urgen nuevos elementos, toda vez que desde diciembre de 2016 la Fiscalía inició una serie de investigaciones internas por actos de corrupción, por no acreditar el examen de control y confianza u otras faltas. A la fecha suman 25 servidores públicos dados de baja y solamente en lo que va del 2018 se ha iniciado 16 carpetas de investigación, que se suman las 9 carpetas iniciadas en 2017 y a 6 en el mes de diciembre de 2016, y que ha derivado en acciones diversas como la remoción o la judicialización del caso y desde luego se esperan cubrir estas vacantes con los nuevos aspirantes.